Salen mis viejones con el socorrido, nos vamos hasta salir de Colorado, compañeros, socorrido Los caballeros de Durango con Pabuicho, vámonos Yo soy el nero y así me apodan, y a donde vaya traigo pistola Y en la frontera yo muevo el brinco, brinca la liebre, porque hay permiso Llegan billetes y me emocionan, y le echan malas, siempre lo logran Yo soy del año 96, y a mi sangre me dio nacer Ni dos cachorros ni una niña, me dan más fuerza y a mi me inspiran Mi padre Núñez y yo también, enamorados a ricos mueres Arenales del desierto, saco verde y no miento Y el equipo a mi me apoya, si algo pasa el Juan Pacundo trae pistola También fui cholo y no lo niego, los tiempos cambian, yo soy fletero Y en la baraja les juego al pócar, y del buen vino aquí se toma También soy bueno para el fútbol, por todo el 28 hoy les me toco Y va a hablar de mi religión, santo de cajón, mi protección Son mis creencias y no las llevo, no he hecho mentira, yo soy sincero Y el empresario siempre ando atento, por mi compadre suenan los buenos Arenales del desierto, saco verde y no miento Y el equipo a mi me apoya, si algo pasa el Juan Pacundo trae pistola Companeres, socorrido compañeres, hasta salir recolorada compañeros Gracias, gracias 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 Gracias